Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y vamos con el vídeo. Y bueno, en este caso es de Seré frágil de Beatriz Esteban, está editado por Editorial Planeta, tapa blanda con su lata, tiene 313 páginas sin los agradecimientos. Y bueno, nos cuenta la historia de Sara Soler, que tras conocer a una chica y verla morir y que esta la haya dejado de vencia, por así decirlo, su diario, se convertirá o tendrá una enfermedad que es la anorexia, la sufrirá ella y todo su entorno. Bueno, es un libro que creo que está muy bien tratado, que está tratado desde el respeto totalmente y creo que define muy bien lo que se va sintiendo cuando tienes anorexia. La verdad es que sabemos todo desde fuera, todo lo que es desde el punto de vista de los familiares, pero en este libro se nos cuenta desde el punto de vista de la propia persona que lo sufre, lo cual creo que está genial. De hecho, creo que es un libro que se debería leer o dar con moción a leer en los institutos, que es quizás cuando se empieza más a fomentar esta actitud de estar tan delgada y por eso lo recomiendo. Quizás en algunas cosas es bastante duro, pero creo que lo deberían leer muchos adolescentes. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribísse a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.